Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, en el vídeo diario aquí para Pedro Pedrola vamos a estar comentando un tema que ahora mismo está a tendencias en Twitter pero tendencias muy fuertemente y es que el Rubius se va a Andorra y ya han salido los típicos comentarios de el Rubius quiere tanto a España que también traslada su residencia a Andorra para pagar menos, básicamente luego suben esta fotito aquí del Rubius en Tomorrowland, esto juraría que es del 2013 por ahí la foto, bueno me parece cuanto menos curioso así que quería tratar este tema en un vídeo, por eso estamos grabando también estoy ahora mismo en directo de Twitch comentando el tema vamos a leer un poquito los Twitch que hay ahora mismo de la gente poniendo que el Rubius se va a Andorra el Rubius anuncia que también se mudará a Andorra ok, guay vamos a elegir comentarios random tipo este el Rubius ha hecho lo lógico y sensato, mira pues alguien inteligente poniendo que se va a Andorra, yo si fuese el Rubius me iría también, porque si el Rubius está ganando o generando con sus canales y tal vamos a suponer 200.000 euros al mes básicamente se está quedando con 100.000 porque la mitad se lo queda Hacienda se lo queda el gobierno de España y si se va a Andorra pues se lo va a quedar prácticamente todo para él o sea yo también me iría la verdad veamos otro bueno esto es una más de una decena de youtubers españoles con más seguidores han trasladado su beneficio al país vecino para pagar menos impuestos ya lo dicen como si fuese algo malo yo creo los que se quejan de que el Rubius se vaya a Andorra son los mismos que luego pagan al electricista o al fontaneo sin factura sí, tal cual o sea yo opino lo mismo o sea la gente es muy hipócrita mira ha gestionado su vida y su patrimonio como quiera pero es un gesto muy humilde y diferenciador del que ¿cómo, cómo, cómo? sinceramente me decepciona y me entristece mucho esta noticia Rubius tiene todo el derecho del mundo a gestionar su vida y su patrimonio como quiera pero siempre vi como un gesto muy humilde y diferenciador el que decidiera tributar en España a mí sinceramente tributar en España no me parece humilde me parece que te están robando o sea personalmente vamos a elegir otro ahí random a ver joder hay cosas muy raras pone este Rubius nos pagará la testosterona Rubius nos va a dejar sin sanidad y educación es que este tío genera mucho dinero para España y claro si se va pues F en el San ¿no? ah que el Rubius se va a Andorra de verdad no entiendo estas fotos no, no lo entiendo resulta que el español puede vivir con un salario mínimo de 950 al mes pero Rubius no puede servir con 2 millones de euros al año y lo peor es que hay gente que seguramente mal vive defendiendo la actitud de este tío bueno pues nada gente gilipollas porque nada dice que hay gente que está viviendo con 950 y este tío no puede vivir con 2 millones al año la cosa es si en vez de 2 millones al año puedes ganar 4 millones lo haces o no lo haces porque yo personalmente lo haría y creo que este tío también lo que pasa es que este tío seguramente sea un hipócrita de mucho cuidado mira entrenador personal nutricionista deportivo y técnico especializado en sala de musculación no sé ni hablar mira tío por aquí mira un coste de 30 euros su entrenamiento vale pues si tú en vez de tu entrenamiento de 30 euros yo te ofrezco 60 por trabajar lo mismo y te ofrezco 60 porque me apetece no lo vas a aceptar tío porque no es ser humilde porque hay gente que cobra 950 pues no tiene ningún sentido señores o sea esto yo no le veo sentido vamos a ver otro este yo viendo como Wimers y Vijales se están funando al Rubius por irse a Andorra cuando la mayoría de los youtubers españoles están allí cierto me veo un día y fallece el Rubius madre mía what cuando se what cuando se entere de que el Rubius votó a Carmela y es de izquierdas cortocircuita y cachones que se largan de España en medio de la peor crisis sanitaria social y económica what no lo entiendo tío la gente está lo cabrío vamos a ver más más momentos espera el Rubius se va a Andorra sí estoy haciendo un vídeo para Youtube para los que ya veis ahora de Twitch el Rubius también se va a Andorra para pagar menos impuestos y el problema no es ese el problema es que si seguís convirtiendo en héroes a niñatos que no lo son ni lo son jamás vale este tío está diciendo que el Rubius no es un héroe y lo llama niñato a ver que edad tiene este chaval porque mira del 97 del 97 del 97 en que año nació el Rubius del 90 y este tío es del 97 eres tonto o sea es un tío que es 7 años más mayor que tú y lo está llamando niñato en fin incongruencias y luego que tiene que ver que la gente lo deje de apoyar o no porque se vaya a otro país no lo entiendo para mi seguirá siendo un ídolo y un youtuber de referencia a ver otro momento vamos a actualizar Twitter a ver si hay alguno el Rubius tiene todo derecho del mundo para irse donde les ha de los cojones así que todos los que estéis llorando depositar lágrimas aquí buen comentario tío fuck that shit like el youtuber del Rubius también se muda a Andorra para pagar menos impuestos según la revista económica Business Insider ganó en 2020 más de 4 millones de euros debe ser que con 2 millones y pico no tiene para vivir que se vaya si quieren pero que cierren la puerta al salir bueno gente gilipollas como podéis ver envidiosos tío estos son envidiosos bro más Ibai Llanos y menos el Rubius Ibai Llanos el estreme millonario que defiende pagar impuestos en España y no en Andorra un tondo pero por qué ponen what por qué te pone en seguir en Albertito98 es verdad what the fuck me pone Aaron Zoyo ni puta idea iOS and Beta Historian Albertito98 con 600 seguidores what y luego un tal Mark que no sé quién es pues no tengo ni idea xd más visitas nada más bro ya somos 8 millones en Twitch hace 22 horas del Rubius nunca más volveré a defender al Rubius en nada solo porque se va a Andorra increíble ah que el Rubius se va a Andorra a ver y aquí porque tras subir el IRPF a los ricos se recauda menos de los ricos los nuevos ricos serán el siguiente escalón al que habrá que subir el IRPF o sea los que tenemos buenos sueldos pero no pueden cambiar facilidad a residencia eso es verdad eso al final es verdad o sea yo me imagino que se irán porque todavía este año habrán subido todavía más los impuestos aquí en España no lo sé no estoy al tanto pero seguro o sea todos los años lo suben y el Rubius y más gente habrán dicho pues hasta los cojones y se piran es como pues hasta luego Andorra ¿vale? que vosotros ahora mismo con vuestro canal de YouTube y con todo ganáis 4 millones ¿vale? 4 millones ¿ok? y de esos 4 millones llega el gobierno de España y te dice ¡ay! 2 para nosotros y 2 para ti y ya está y es como tío ¿por qué tengo que dar 2 millones? que te tengo que pagar no sé los 300 al mes por ser autónomo es muchísimo que tengo que pagar no sé qué pero tío darte la mitad de lo que estoy ganando ¿para qué? o sea ¿para qué quieres la mitad? claro pero yo soy el Rubius y no sé cómo lleva tanto tiempo aquí pero bueno en fin ¿por qué fachas salían tanto que el Rubius se vaya a Andorra vaya a poder y otras más raras YouTube fue mi primera vida Twitch es la segunda ¿y esto qué es? no sé ¿pero qué más nos da? ¿dónde se va a vivir el Rubius? por Dios que cada uno haga lo que quiera mira alguien inteligente tío alguien muy inteligente grande Rubius felicidades por los 8 millones un dibujo que tenía preparado para el momento hostia que curraba este dibujo joder esta gente tiene talento que guay nice buen momento para publicarlo supongo sinceramente me decepciona y me entristece esta noticia esto ya lo he leído antes en fin esto ya son otros tweets ¿no? a mí lo que me extraña es que el Rubius no se ha ido antes de España la gente se sorprende porque el Rubius se pira Andorra pero si supieran que más de uno de los grandes está ya ahí hace meses sin haber dicho nada para que no le digan nada seguro que hay muchos youtubers que están por ahí y no han dicho nada nunca entenderé como la gente dibuja tan bien bueno a ver como todo en la vida a ver vamos a buscar alguno más que haya por ahí es más reciente vamos a mirar algún tweet nuevo y ahora enseguida cortamos porque no quiero que sea un vídeo súper largo a ver cae por aquí que pasa que Rubius se va Andorra bien que haces un beso guapo a todo esto Rubius sigue con el programa ese de televisión tiene que titular en España si o si ella ha cerrado en el programa este de televisión o sea que cojones tacaños creo que tal vez prefiere que no le roben poder gestionarlo ellos mismos cada uno puede hacer lo que le convenga opina lo mismo cuánto tardará en subir vídeos a unos youtubers hablando de que el Rubius se pira Andorra para sacar tajada nosotros grabando chaval no hay nadie más tonto que un autónomo de izquierdas el Rubius se ha dado cuenta un poco tarde no le veo sentido a meter cosas políticas con que el tío este se vaya Andorra pero bueno la próxima vez no puede atender a vuestros a ver la próxima vez que no puedan atender a vuestros abuelos en urgencias por falta de dinero para contratar médicos acordaos de quien ha decidido pagar los impuestos en Andorra en vez de España vale este tío es tonto porque si mis abuelos no pueden atenderlos en urgencias porque no hay médicos y yo estoy ganando mi dinero cojo y lo llevo a un hospital privado con mi dinero pagándolo yo bro si no puedo llevar a urgencias públicas porque está lleno así de fácil tío así se soluciona y ya está que no puedo tener una operación gratis pues tío pues la pagaré ¿sabes? pero no me parece justo que yo le esté pagando la operación de un tío que está en Sevilla o sea a mí el tío ese de Sevilla me da igual bro cada uno tendría que pagarse sus cosas y ya está ¿que podemos echar un cable? pues mira si yo pongo un euro para que haya la operación del tío y todos ponemos un euro pues guay pero eso de que estemos pagando miles de euros y que luego los políticos cobren miles y miles al mes tampoco me parece bien bueno podríamos estar mucho rato leyendo a gente tonta probablemente nos enfadaríamos pero siendo realistas a mí me extrañaba que el Rubius todavía no estuviese en Andorra como todos los grandes youtubers así que nada dicho esto por aquí tenemos el videíto diario vamos a ver si pilla visititas ojalá dicho esto ya sabéis like suscribiros y nos vemos mañana con otro vídeo diario adiós